Un ambitoso, y después ganamos otra vez contra Uruguay, como 33 a 17. Ganaron, ganaron la final. Por goleada. Y vos anotaste 6 puntos, creo que hiciste vos, ¿no? Hice 6 puntos y un 10 puntos. No, no, juega, Facu, muy bien. ¿Qué sentís cuando jugabas, Facu? Y juego, bueno, éramos local, de local, porque Argentina era de local. Claro, con la gente que te apoyaba también, ¿no? Te gusta eso. Sí, me apoyaba. Te alentaba. Y me alentaban. ¿Y qué es lo que sentís? Y sentís que mi corazón me late. Me late fuerte. Me late fuerte. Es como, mi corazón está bien rojo. Y acá en Paraná jugás en talleres. En talleres, del club atlético, talleres. Muy bien, el cap, el rojo. ¿Y qué es lo que vos sentís que sos mejor? ¿Tirando de abajo el largo o tirando de triple? Y soy mejor de bandeja. De bandeja. Entra a maneja. Bandeja, bueno, entro y penetro. Muy bien. A los Ginóbili. A los Campasso, a los Campasso, a los Campasso. A los Facundo Campasso. Muy bien. Bueno, se fue, digamos. Claro, esa. Muy bien. Cristian, a ver, contanos un poquito, estamos viendo imágenes de Facundo. Esto fue en el Senar, creo, en Buenos Aires está la selección argentina. Qué orgullo para ustedes, que hace tiempo ya vienen trabajando en talleres, lo de Facundo, ¿no? Qué lindo. Sí, la verdad que sí, muy contento, orgulloso, feliz por él, porque aparte de jugar muy bien al básquet, excelente, joven, educado, respetuoso, muy apasionado, siempre. Empezó con nosotros en el 2015, cuando empezamos el proyecto, ya Facundo empezó. Ah, fue uno de los primeros. Sí, creo que Facundo decía que empezó a los 5, porque empezó en Paracabos, jugando al básquet. Sí, bueno, sí, empecé a los 11 años en Paracabos. A los 11. Y después fue hasta ayer. Y fui hasta ayer porque estaba el pata. Claro. ¿Y qué tiene el pata? ¿Por qué es el pata? ¿Sabe algo pata o no sabe nada? Todo el mundo lo quiere el pata, ¿por qué? Y porque el pata fue conocido, fue un gran profesor, digamos. Yo era el maestro de él en la escuela, la escuela Melvin John. Ah, claro. Así que, claro, ahí nos conocemos y bueno, cuando yo me jubilé, empecé con el proyecto en el club y bueno, Facundo, hicimos una volanteada por toda la escuela en esa época, por Nati Grinogro, y Facundo se sumó, fue uno de los primeros. Gracias por ver el video.